¿Te has tomado alguna vez el tiempo de contemplar la arquitectura del supercúmulo de galaxias en el que vivimos? Vivimos en la Tierra. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol. Pertenece al Sistema Solar. El Sistema Solar está situado en la Vía Láctea, que a su vez se encuentra en el Grupo Local, que contiene más de 50 galaxias y se extiende a lo largo de unos 10 millones de años luz. El Grupo Local se encuentra en la periferia del Cúmulo de Virgo, un cúmulo que contiene más de 1.000 galaxias a 60 millones de años luz. Representa una pequeña parte del supercúmulo local, una región de unos 100 millones de años luz que contiene varios cientos de cúmulos de galaxias. Una galaxia es una vasta colección de estrellas, polvo y gas interestelar, unidos por la gravedad. El tamaño y la forma de las galaxias pueden variar enormemente. Su diámetro oscila entre 2.000 y 500.000 años luz. No hace mucho se consideraba que el supercúmulo local era la última línea de nuestra dirección cósmica. Hoy, sin embargo, sabemos que pertenecemos a un grupo de varios cúmulos de galaxias que están gravitacionalmente unidos entre sí. La Niaquea es el supercúmulo en el que se encuentra nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, junto con otros miles de galaxias que se extienden en un diámetro de unos 520 millones de años luz. ¿Cómo se puede pasar de una simple agrupación de estrellas a una gigantesca estructura de más de 500 millones de años luz de diámetro? ¿Y qué aspecto tiene este supercúmulo de la Niaquea? Querido viajero, muy buenas. Hoy vamos a explorar los confines de nuestro universo para descubrir el supercúmulo de la Niaquea. Pero antes de emprender tu próxima aventura, asegúrate de que te gusta el vídeo y te suscribes al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Te llevamos de viaje por la Niaquea. Después del Big Bang, el universo era probablemente muy uniforme. En aquel momento no estaba formado por estrellas, galaxias ni ningún otro tipo de estructura. ¿Cómo pasó el universo de una distribución simple y uniforme de la materia a una arquitectura compleja en más de 13.000 millones de años? ¿Cómo evolucionó hasta convertirse en semejante espectáculo de formas y colores? La densidad del universo primordial solo estaba sujeta a ligeras variaciones de homogeneidad causadas por el movimiento incesante de partículas agitadas por la radiación. Las perturbaciones de densidad que se crearon utilizaron la gravitación, crecieron y la fuerza de atracción provocada por su propia masa les permitió atraer la materia que las rodeaba. Así se crearon las brechas de homogeneidad que aún existen hoy en día. Las teorías sobre la formación de las galaxias se basan en dos hipótesis. El primer escenario se basa en la teoría jerárquica, que implica que las primeras estructuras en formarse fueron las que tenían una masa en torno a un millón de veces la del Sol. Las estructuras más grandes, como las galaxias, se formaron por aglomeración de otras más pequeñas. A continuación, estas galaxias se agruparon en cúmulos, dando lugar a estructuras aún mayores, supercúmulos, que están unidas por la fuerza de la gravedad. Otra teoría sostiene que, a la inversa, las estructuras más pequeñas son el resultado de la fragmentación de las más grandes. En este sentido, los supercúmulos se habrían creado primero. Millones de miles de millones de masas solares se habrían colapsado bajo la presión del gas y la radiación. Las masas de esta entidad habrían ocupado entonces espacios inmensos. La expansión del universo, desencadenada por el Big Bang, habría obligado a la gran estructura en formación a aplanarse, produciendo una lámina de materia densa. A continuación, esta lámina se contrajo, dando lugar a filamentos que se extienden a lo largo de millones de años luz. Con el tiempo, estos se dividirían en entidades más pequeñas, formando cúmulos galácticos y, luego, galaxias simples. En las últimas décadas, la observación de las galaxias más jóvenes ha contribuido a apoyar estas dos teorías. Aunque existen argumentos a favor tanto de la teoría de la fragmentación como de la teoría jerárquica, el origen de las galaxias sigue siendo un capítulo abierto. Las galaxias son sistemas formados por polvo, gas y un número astronómico de estrellas. Se mantienen unidas gracias a la gravedad. La mayoría de las grandes galaxias también tienen agujeros negros supermasivos en sus centros. En 1936, Hubble estableció una clasificación de las galaxias en cuatro tipos. Espirales, elípticas, lenticulares e irregulares. Las galaxias espirales adoptan la forma de un disco plano que gira alrededor de una protuberancia central rodeada de brazos espirales. El movimiento de rotación, que puede alcanzar velocidades de varios cientos de kilómetros por segundo, hace que la materia del disco adopte una forma helicoidal particular. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia espiral. Este tipo de galaxia contiene estrellas viejas, gas, polvo y estrellas jóvenes. Generalmente están rodeadas por un halo muy masivo formado por estrellas mucho más dispersas. Las galaxias elípticas aparecen como grandes bolas más o menos alargadas formadas por estrellas relativamente viejas. Por ello, parecen más rojas que otras galaxias. El espacio entre sus estrellas casi no contiene gas, lo que impide la formación de nuevas generaciones de estrellas. Las galaxias lenticulares son un término medio entre las galaxias espirales y las elípticas. Al igual que las galaxias espirales, están formadas por un disco relativamente fino que gira alrededor de una protuberancia central, pero no tienen brazos espirales. Al igual que las galaxias elípticas, contienen poco polvo y materia interestelar. Las galaxias irregulares incluyen galaxias originales con formas muy particulares que no encajan en ninguna de las otras categorías. Pueden parecer discos retorcidos o bolas distorsionadas. Todo parece posible. NGC 4214 es una pequeña galaxia irregular situada en la constelación del Sabueso, a unos 13 millones de años luz. Una de sus características, y quizá la más atractiva, es su enorme cavidad en forma de corazón. En su interior hay un gigantesco cúmulo abierto que contiene estrellas jóvenes con temperaturas superficiales que oscilan entre los 10.000 y los 50.000 grados centígrados. Se cree que esta cavidad se formó como resultado de los vientos estelares, y la falta de gas resultante ha puesto fin a la formación estelar en esta zona. Las galaxias no están aisladas en el universo. Se mueven unas en relación con otras. A veces pueden pasar tan cerca unas de otras que se producen deformaciones, choques, o incluso absorciones. Incluso dentro de una galaxia, las estrellas nacen y luego mueren, dando paso a nuevas generaciones de estrellas muy diferentes de las anteriores. El color, el brillo, y la forma de las galaxias cambian constantemente. Las galaxias están en perpetuo movimiento. Giran sobre sí mismas, se desplazan por el espacio, y a veces chocan si están demasiado cerca de una galaxia vecina. Cuando dos galaxias se cruzan, la más masiva puede atraer el gas, el polvo y las estrellas de la más pequeña. Entonces, la galaxia más masiva crece y aprovecha lo que había en la galaxia más pequeña para formar nuevas generaciones de estrellas. La galaxia más pequeña queda entonces a veces muy distorsionada. A veces, los encuentros entre galaxias provocan una concentración acelerada de nubes de gas, lo que da lugar a brotes de formación estelar. En otros casos, una galaxia gigante puede engullir a una galaxia más pequeña. Las estrellas y el medio interestelar de la galaxia más pequeña se mezclan con los componentes de la galaxia gigante, que pasará a estar formada por una población diversa de estrellas. Esto se conoce como canibalismo galáctico. Cuando las galaxias se agrupan por centenares o incluso miles, confinadas en un espacio esférico cuya evolución aún no se ha completado, se conocen como cúmulos galácticos. Se trata de las mayores estructuras organizadas del universo observable. Los cúmulos galácticos son estructuras tan grandes que su fase de construcción aún no ha concluido y todavía no han alcanzado una configuración estable. Esto significa que algunos objetos aún no han alcanzado su punto de equilibrio dinámico. Los astrónomos han clasificado los cúmulos en función de su posible escenario evolutivo. Existen cúmulos irregulares, generalmente los más jóvenes, y cúmulos regulares, generalmente los más antiguos, con una densidad central galáctica esferoidal muy elevada. En astronomía, los distintos cúmulos se han identificado por su tamaño. Estas dimensiones variables se miden en función de la propia riqueza del cúmulo, es decir, de su contenido en galaxias brillantes en una distancia definida de 1,5 megaparsec desde el centro. Recordemos que un parsec equivale a 3,26 años luz. Los cúmulos más ricos son los más raros. Según esta clasificación, la distancia media calculada entre dos cúmulos es de 42 megaparsecs, sea cual sea el cúmulo, incluso para los más pobres. En cambio, para ir de un cúmulo súper rico a otro, hay que recorrer una distancia media de 188 megaparsecs. La riqueza de un cúmulo determinará el tipo de galaxia que contiene. Los cúmulos más ricos contienen una mayoría de galaxias elípticas. Esto se debe a que una mayor riqueza implica una mayor densidad galáctica en las regiones interiores del cúmulo. En consecuencia, los cúmulos más ricos suelen ser los más regulares. Dado que los cúmulos más regulares son también los más antiguos, las galaxias tienden naturalmente a cambiar de forma, de espiral a elíptica o lenticular. Este fenómeno afecta a los cúmulos más alejados, con un gran número de galaxias de color azul, típico de las galaxias espirales. El telescopio espacial Hubble está realizando fantásticos descubrimientos en el campo de la astronomía. En funcionamiento desde 1990, dispone de un gran espejo de 2,4 metros de diámetro que le permite producir imágenes con una resolución angular inferior a 0,1 segundos de arco. Su capacidad de observación en el infrarrojo cercano y el ultravioleta le permite superar a los instrumentos terrestres más potentes. Los datos recogidos por el Hubble han contribuido a importantes descubrimientos en el campo de la astrofísica. Entre otras cosas, el telescopio ha sacado a la luz cúmulos galácticos situados a miles de millones de años luz. Se trata de galaxias espirales e incluso irregulares que hoy ya no se cuentan. Hay dos posibles explicaciones para su desaparición. En primer lugar, la fusión de dos o más galaxias. Cuando se produce una fusión, las interacciones gravitatorias provocan un cambio morfológico inevitable. Las simulaciones por ordenador han demostrado que el resultado de una fusión es siempre una galaxia esferoidal elíptica. La otra causa de su desaparición es el cese de la formación de nuevas estrellas en el interior de las galaxias. Si el gas contenido en una galaxia se dispersa o consume por completo, la formación de nuevas estrellas puede detenerse. Por otra parte, las fuertes interacciones gravitatorias pueden hacer que el gas contenido en el disco de una galaxia espiral se escape, provocando su evolución hacia una galaxia lenticular o una galaxia con disco pero que ya no produce estrellas y adopta los colores de una galaxia elíptica. La tendencia de las galaxias a asociarse no se limita a la escala del MPC. El grupo local, nuestro grupo de galaxias, forma una inmensa estructura con otras del cúmulo de Virgo. Se trata de una vasta extensión plana con una pequeña protuberancia central que denominamos supercúmulo local. En el mapa tridimensional del universo observable figuran una decena de supercúmulos. Entre los más cercanos se encuentran la hidra centauro, el cabello de Bernide y Perseo Piscis. La mayor estructura visible del universo es el gigantesco cúmulo de la gran muralla de Sloan. Esta estructura cósmica que forma una gigantesca muralla de galaxias mide 1.380 millones de años luz y se encuentra a 1.000 millones de años luz de nosotros. La gran muralla Sloan constituye aproximadamente una sesentava parte del diámetro del universo observable contiene varios supercúmulos de galaxias. Contiene varios supercúmulos de galaxias. La superestructura del cosmos que nos interesa hoy no es otra que el supercúmulo de galaxias que nos alberga. Se llama la Niaquea. La Niaquea es un supercúmulo de galaxias formado por un conjunto de tres supercúmulos que convergen a una velocidad de unos 6,30 por 10 elevado a 5 metros por segundo en la dirección del gran atractor. Es uno de los 6 millones de supercúmulos del universo observable. Representa alrededor del 4% del diámetro del universo observable debido a su tamaño aproximado de 520 millones de años luz. La Niaquea contiene tres supercúmulos. El supercúmulo de Virgo que incluye nuestro planeta Tierra y la Vía Láctea. El supercúmulo de Hidra Centauro donde se encuentra el gran atractor y el supercúmulo del Pavo Real Indio. El supercúmulo del Pavo Real Indio está situado a más de 210 millones de años luz de la Tierra en la constelación del Pavo Real. Está formado por varios miles de galaxias, algunas de ellas muy conocidas e importantes. Los tres cúmulos principales son Abel 3656, Abel 3698, que es el más denso, y Abel 3742. incluye un muro de galaxias bastante cercano, que une el cúmulo Ruler con el supercúmulo Centauro. Un muro de galaxias define un filamento galáctico formado por un grupo de galaxias que forman una frontera entre vacíos cósmicos y juntos constituyen la red cósmica. El supercúmulo del Pavo Real Indio no contiene cúmulos galácticos ricos ni concentraciones especialmente grandes de galaxias, por ello no se considera un componente importante de la aniaquea. En el cielo se distingue débilmente como una pared curva de galaxias que une el cúmulo A3627 o Ruler y el supercúmulo centauro. El supercúmulo Hydra centaurus es uno de los mayores supercúmulos de galaxias conocidos con una extensión de varias decenas de millones de años luz. Contiene numerosos objetos celestes importantes. Es el vecino más cercano de nuestro supercúmulo virgo. El supercúmulo está dividido en varias partes. El supercúmulo centauro que incluye el cúmulo centauro, el supercúmulo Hydra que contiene principalmente el cúmulo Hydra y el cúmulo gobernante. Estos cúmulos están separados por una distancia de entre 150 y 200 millones de años luz. Otros cúmulos más pequeños completan el conjunto. Una de las características del supercúmulo Hydra centauro es que se encuentra en las proximidades del gran atractor. Este último es una anomalía gravitatoria del espacio intergaláctico situada en el centro del supercúmulo de la Niaquea. El supercúmulo de Virgo, también conocido como supercúmulo local, es un supercúmulo de galaxias al que pertenece el grupo local, formado por las galaxias Vía Láctea y Andrómeda. Debe su nombre al cúmulo de Virgo, situado en su centro. Su diámetro es de unos 200 millones de años luz. El supercúmulo de Virgo está formado por un disco y un halo. El disco tiene forma circular y contiene el 60% de las galaxias luminosas del supercúmulo. El halo, por su parte, está formado principalmente por objetos alargados y contiene el 40% restante de elementos. En el supercúmulo de Virgo hay unas 10.000 galaxias repartidas en un centenar de cúmulos. El cúmulo de Virgo está situado cerca del centro del supercúmulo, mientras que el grupo local se encuentra cerca del borde del supercúmulo y se siente atraído por él. Su masa total se estima en unas 10 elevado a 15 masas solares. Como su luminosidad es relativamente baja en comparación con el número de estrellas que contiene, los científicos coinciden en que una gran parte debe estar formada por materia oscura. Todos los objetos del supercúmulo de Virgo son atraídos gravitatoriamente hacia el gran atractor. El supercúmulo de Virgo está disgregado en cúmulos denominados nubes de galaxias. El disco contiene el cúmulo de Virgo, la nube del Sabueso y la nube de Virgo 2. En 1964 dos estadounidenses descubrieron por casualidad una forma de radiación en la que está inmerso todo el universo. El fondo cósmico de microondas fue entonces cuando descubrieron que nuestra galaxia se movía a una velocidad astronómica de 630 kilómetros por segundo. En aquella época el fenómeno no se explicaba del todo y se formaron equipos de astrónomos para investigarlo más a fondo. Los siete samuráis un equipo de siete astrónomos estadounidenses apoyaron y estudiaron este desplazamiento. Tras 20 años de investigación consiguieron medir la velocidad de desplazamiento en una muestra de unas 400 galaxias. También lograron definir la zona que parece atraer a nuestra galaxia. Sin embargo, esta zona está oculta por nuestra propia galaxia. Las estrellas que forman una banda luminosa en la bóveda celeste enmascaran precisamente el lugar que interesa a los científicos. Están de acuerdo en que nuestra galaxia no es la única que se desplaza a 630 kilómetros por segundo, sino que todas las galaxias que nos rodean se mueven en la misma dirección en el cosmos. Los siete samuráis fueron incapaces de explicar este fenómeno con la física de la época, así que idearon un modelo. Se trataría de una gigantesca masa oscura, invisible para nosotros, pero que nos atrae. Esta enorme masa se conoce como el gran atractor. Aunque los telescopios de la época no eran lo suficientemente potentes para observarla, se desplegaron recursos para mejorar las herramientas de observación y conseguir descubrir este curioso gran atractor. En 2014, los investigadores descubrieron que pertenecemos a una estructura aún mayor. Mientras trataban de cartografiar la dirección en la que se mueven miles de galaxias, los investigadores descubrieron que el grupo local forma parte del supercúmulo de la Niaquea. En realidad, el supercúmulo local no es más que un lóbulo de un supercúmulo que contiene 100.000 grandes galaxias y se extiende a una distancia 10 veces mayor. Los científicos están descubriendo que el gran atractor no es simplemente un objeto enorme, esférico y oscuro, sino que es el punto central de un continente celeste hacia el que se dirigen gravitatoriamente los objetos. Todo ello representa sólo el 4% del universo cartografiado. El gigantesco supercúmulo recién descubierto recibe el nombre de la Niaquea en honor de los primeros polinesios que exploraron el océano pacífico utilizando las estrellas como guía. La Niaquea significa inmenso horizonte celeste en lengua hawaiana. Mide más de 520 millones de años luz de diámetro. Está rodeado por otros supercúmulos como Shapley, Hércules y Perseo Piscis. Dentro del propio la Niaquea distintas fuerzas influyen en el movimiento de las galaxias. Gracias al descubrimiento de la Niaquea estamos aprendiendo más sobre la arquitectura, la dinámica, el pasado y el futuro del universo. La distribución de las galaxias y sus movimientos nos proporcionan valiosa información sobre la historia de su formación. Dentro de los límites de la Niaquea hay una multitud de galaxias pequeñas y grandes con una masa equivalente a cien millones de billones de veces la masa del Sol. El supercúmulo de galaxias en el que vivimos es inmenso y podría definirse de la siguiente manera. Tome nuestra galaxia, multiplíquela por cien mil, añada un millón de galaxias más pequeñas y obtendrá la Niaquea. Comenzamos nuestro viaje en dirección a la que se encuentra en el centro de la Niaquea y ejerce la mayor influencia sobre sus miembros. Se trata del gran atractor. Los primeros indicios de una desviación de lo que se supone que es una expansión uniforme del universo se detectaron ya en la década de 1970. Fue en 1986 cuando se definió la posición del llamado gran atractor. Se trata de una anomalía gravitatoria situada en el centro de la Niaquea, en las proximidades del supercúmulo hidracentaurus. Es difícil de observar porque se encuentra directamente detrás del plano galáctico de la Vía Láctea. El gran atractor puede detectarse indirectamente a través de su efecto sobre el movimiento de galaxias y cúmulos. La expansión del universo explica por qué las galaxias se alejan constantemente. Sin embargo, enormes cúmulos de materia pueden ralentizar este movimiento. En los últimos miles de millones de años, nuestra galaxia y todas las galaxias que nos rodean se han acercado al gran atractor. Existen varias teorías sobre la naturaleza del gran atractor. Podría deberse, por ejemplo, a una sobredensidad de materia. El gran atractor sigue siendo un misterio. se encuentra al otro lado de la Vía Láctea con un enorme número de estrellas y cúmulos estelares entre ellos y nosotros. A esto se añade un amasijo de gas y polvo. La luz que supuestamente llega hasta nosotros queda así oscurecida, lo que dificulta la observación por parte de los científicos. La única certeza es que nuestra galaxia y todo lo que hay en nuestro supercúmulo se dirigen hacia el gran atractor. ¿Corre peligro nuestro planeta? De momento nadie lo sabe. Mientras que algunos astrónomos no lo ven como un problema, otros piensan que las galaxias y todos los cúmulos podrían fusionarse en supercúmulos cada vez más grandes, provocando finalmente el fin del universo en forma The Big Crunch. Continuemos nuestro viaje en nuestro vecindario más cercano astronómicamente hablando, ya que estamos hablando de visitar distancias del orden de miles de años luz. La Vía Láctea, nuestra propia galaxia, es la que conocemos con más detalle. Estudiarla nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea y las partes del universo a las que no tenemos acceso. Vivimos en la Tierra. Nuestro planeta está cerca del Sol que se encuentra en uno de los brazos de nuestra galaxia espiral llamada Vía Láctea. La Tierra se lanza en su órbita a unos 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. El Sol arrastra todo el sistema solar a una velocidad cercana a los 220 kilómetros por segundo. Aunque estas velocidades parezcan vertiginosas, la Vía Láctea es tan vasta que solo estamos situados en torno a la mitad de la longitud del brazo. Si comparásemos la Tierra con una canica de un milímetro de diámetro, la Luna estaría a tres centímetros, el Sol estaría a 1,5 metros y la estrella más cercana a 3.200 kilómetros. La Vía Láctea tendría entonces un diámetro que se extendería hasta la mitad de la distancia que nos separa del Sol. La Tierra es infinitesimalmente pequeña en este sistema que la rodea. En los últimos siglos la humanidad ha empezado a darse cuenta de la inmensidad del mundo de las estrellas y ha seguido observándolo cada vez más profundamente, la mayoría de las veces a distancia. Visto desde la Tierra, el espectáculo de la Vía Láctea es grandioso, incluso sin instrumentos, sobre todo cuando se está en el hemisferio sur, ya que las regiones luminosas del centro galáctico brillan en lo alto del cielo. La Vía Láctea sigue siendo un objetivo clave para la exploración del universo. Aunque las distancias son enormes, nos proporciona un laboratorio accesible del universo, donde podemos encontrar de cerca una panoplia de objetos representativos de las estrellas y otros objetos celestes que pueblan nuestra galaxia. Dentro de la Vía Láctea también hay procesos físicos elementales que pueden analizarse. Los científicos coinciden en que la Vía Láctea es un prototipo representativo de las galaxias espirales que constituyen la mayor clase de galaxias en la actualidad. Explorar la Vía Láctea nos proporciona, por tanto, elementos para explicar este tipo de galaxias en todo el universo. Además, los orígenes del hombre están enraizados en la Vía Láctea. Es como nuestro hogar cósmico, en el que se formó nuestro sistema solar. La Vía Láctea es una galaxia espiral con un diámetro de 100.000 años luz y un grosor de algo más de mil años luz. Se formó hace miles de millones de años cuando una inmensa nube de gas colapsó bajo su propia gravedad y se aplanó por efecto de la rotación. Consta de una protuberancia central alrededor de la cual se articulan dos brazos espirales principales y segmentos de otros brazos. Su forma está modelada por estrellas jóvenes brillantes, nebulosas de gas y polvo y nubes moleculares densas y oscuras. La protuberancia central contiene muchas estrellas viejas pero poco gas. La Vía Láctea tiene la forma aproximada de un disco muy fino. Contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Aunque esta cifra parece extraordinaria, la masa total de estrellas solo ocupa un volumen total minúsculo a escala de la galaxia. las estrellas están tan dispersas por todo el gran vacío de la galaxia. Pero este vacío del espacio está ocupado por un gas interestelar extremadamente tenue. Las galaxias están formadas por estrellas, materia oscura, diversos componentes exóticos y gas interestelar que se diluye en este gigantesco volumen entre cada estrella. El gas interestelar es extremadamente diluido ya que contiene una media de un átomo por centímetro cúbico. Comparado con el aire que respiramos esto es más de 10 billones de billones de veces menos. A partir de este gas interestelar se forman las nuevas estrellas. Las protogalaxias no eran más que gas. Después, a lo largo de miles de millones de años, galaxias como la Vía Láctea se expandieron acumulando gas procedente del exterior. Fue el gas interestelar el que dio a las galaxias espirales es su forma de disco. Una bola de gas puede comprimirse a lo largo de su eje de rotación por su propia gravedad. Se forma entonces un disco perpendicular a este eje. El gas interstelar puede ser atómico frío, atómico caliente, molecular, ionizado caliente o ionizado muy caliente. El gas atómico frío representa aproximadamente la mitad de su masa total. Es una reserva esencial que alimenta las nubes moleculares en las que se forman las nuevas estrellas. El gas molecular es el estado natural de la mayoría de los gases, ni demasiado caliente ni demasiado diluido. El gas molecular interestelar representa aproximadamente un tercio de la masa total de gas de la vía láctea. No es homogéneo y presenta grumos dispersos. Estas nubes pequeñas y densas son los lugares preferidos para la formación de nuevas estrellas. Las condiciones de densidad y temperatura del gas interestelar conducen a la presencia de algunas moléculas bastante extraordinarias. Estas especies altamente reactivas, fugaces en nuestros laboratorios, desempeñan un papel clave en la química del medio interestelar. se crean durante reacciones iniciadas por los rayos cósmicos o la radiación ultravioleta. Una galaxia como la vía láctea está formada en gran parte por el gas en el que todos los átomos de hidrógeno están ionizados. Cada estrella está rodeada por una burbuja de gas más denso ionizado directamente por los fotones ultravioletas. La distribución de las estrellas y del gas interestelar está totalmente dominada por la estructura del disco, pero no hay que subestimar la importancia de las regiones periféricas. El gas y las estrellas pueden extenderse muy lejos en el exterior del disco. Una región esférica denominada halo galáctico contiene una de las poblaciones estelares más antiguas de la galaxia así como una misteriosa materia oscura. La región central de la galaxia destaca por su originalidad. La barra da forma la estructura del disco central permitiéndole abastecerse de gas y sosteniendo así su dinámica actividad de formación estelar. El abultamiento de la protuberancia galáctica es prueba de una formación estelar más temprana en estas regiones. En su centro permanece un gran agujero negro de varios millones de masas solares. Este agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea sigue siendo modesto en comparación con los agujeros negros del centro de las galaxias elípticas gigantes. A pesar de su masa de 4,2 millones de masas solares permaneció desconocido hasta 1974 este agujero negro de la Vía Láctea permanece inactivo debido a la falta de acreción de grandes cantidades de gas por lo que su entorno solo emite una energía modesta desde su descubrimiento los científicos se preguntan si es probable que este agujero negro despierte en un futuro no muy lejano y se convierta en un núcleo galáctico activo parecería que podemos estar tranquilos durante los próximos cientos de millones de años debido a la estabilidad de la Vía Láctea sin embargo las acreciones de gas pueden producirse con regularidad aumentando gradualmente la potencia de esta fuente de radio por ello se vigila atentamente el centro galáctico el medio interestelar está formado por polvo compuesto principalmente de silicato o carbono grafítico su tamaño oscila entre algunos micrómetros y algunos nanómetros absorben la radiación ultravioleta protegiendo las moléculas del interior de las nubes moleculares este polvo intercambia constantemente moléculas y átomos con el gas interestelar las explosiones de supernovas tienen un impacto significativo en el estado del medio interestelar la energía liberada a una velocidad inmensamente elevada perturba enormemente el medio interestelar circundante este se ioniza fuertemente se llena de energía y emite una radiación particular en todas las longitudes de onda por eso los restos de supernovas históricas como la nebulosa del cangrejo destacan en el cielo galáctico como las estrellas más masivas tienen una vida relativamente corta sus explosiones de supernova se producen con frecuencia en el entorno de la nube molecular gigante en la que se formaron los rayos cósmicos son el componente más energético y están directamente relacionados con la violencia que las supernovas atribuyen al medio interestelar su energía es suficiente para penetrar en el núcleo de las nubes moleculares donde calientan el gas y son la fuente de toda la química interestelar el medio interestelar está marcado por la acción universal del campo magnético sobre las cargas en movimiento el campo magnético interestelar es 30.000 veces más débil de media en el disco de la vía láctea que en el campo magnético de la tierra los campos magnéticos interestelares son generados por corrientes de carga eléctrica creadas por una especie de dinamo natural aunque esta fuerza no es muy intensa es capaz de curvar las trayectorias de las partículas cargadas en espiral alrededor del campo magnético porque se aplica en escalas de tiempo astronómicas los astrónomos han trazado la estructura espiral de nuestra galaxia aunque sea imposible verla desde el exterior las imágenes infrarrojas proporcionadas por el telescopio speitzer han revelado que la vía láctea está dominada por solo dos brazos antes se pensaba que la galaxia estaba formada por cuatro brazos principales pero ahora dos de ellos han sido degradados a brazos secundarios los dos brazos principales son el de centauro y el de perseo rodean un núcleo central de estrellas jóvenes y viejas los brazos secundarios son el brazo del cisne y el brazo de sagitario están compuestos principalmente de gas y contienen numerosas formaciones estelares entre sagitario y perseo hay un pequeño brazo parcial llamado brazo de orión en el que se encuentra nuestro sol el brazo de perseo toma su nombre de su aparente proximidad a la constelación de perseo se encuentra entre el brazo de regla y el brazo de sagitario aquí se pueden encontrar algunos objetos celestes interesantes la explosión de una supernova es tan impresionante como la aparición de un cometa hace siglos astrónomos y astrólogos registraron estos extraños acontecimientos celestes en julio de 1054 los cronistas chinos informaron de la aparición de una nueva estrella muy brillante en la constelación de Tauro esta estrella tenía la particularidad de permanecer visible durante varios días incluso de día en 1731 un astrónomo inglés descubrió una pequeña y tenue nebulosa en la constelación de Tauro más tarde recibió el sobrenombre de nebulosa del cangrejo debido a su forma se encuentra unos 6500 años luz de la tierra y tiene un diámetro de unos 10 años luz a principios del siglo XX los astrónomos descubrieron que la nebulosa del cangrejo se estaba expandiendo gracias a cálculos retrospectivos quedó claro que el momento en que comenzó su expansión coincidió con la aparición de la estrella de 1054 la nebulosa del cangrejo representa el caparazón de gas en expansión producido por la explosión de la supernova vista en 1054 sigue creciendo a una velocidad de 1500 kilómetros por segundo y continuará diluyéndose en el espacio durante los próximos milenios en el centro de la nebulosa hay un púlsar que gira unas 30 veces por segundo y radia 200 mil veces más energía que el sol el púlsar del cangrejo está en el origen de la nebulosa y es responsable de su radiación central los púlsares emiten una fuerte radiación electromagnética de forma breve y regular varias veces por segundo se forman por explosiones de supernovas son estrellas de neutrones que giran rápidamente y cuyos campos magnéticos concentran la radiación que emiten en finos rayos el púlsar del cangrejo mide unos 28 kilómetros de diámetro emite pulsos cada 33 milisegundos pero esta frecuencia disminuye gradualmente lo que indica que el púlsar se está ralentizando la región que rodea al púlsar es especialmente dinámica debido a la energía emitida la estrella progenitora es la que explotó en supernova y formó la nebulosa era una estrella masiva cuando el núcleo de una estrella masiva colapsa sobre sí mismo se fusiona en un núcleo de hierro la atmósfera colapsa y rebota contra este núcleo provocando una explosión deja tras de sí un objeto en el caso de la nebulosa del cangrejo un púlsar la estrella progenitora tenía una masa de unas diez masas solares las estructuras filamentosas de la nebulosa no son visibles a simple vista y sólo pueden observarse con un telescopio el brazo de centauro se encuentra entre el brazo de sagitario y el brazo de gobernante también se conoce como brazo ecu croa la sección del brazo comienza cerca del centro galáctico y se conoce como brazo ecu se convierte en brazo cruz a medida que se aleja del centro en 2007 se descubrió un cúmulo con unas 50.000 estrellas recién formadas en una zona del brazo centauro este cúmulo tiene menos de 20 millones de años en él se han identificado 26 super gigantes lo que lo convierte en la mayor agrupación de este tipo de estrellas el brazo del gobernante debe su nombre a su proximidad a la constelación del gobernante en la esfera celeste su origen se encuentra en el extremo de la barra central y no en la región circundante el brazo del regente se define por la parte del brazo que está cerca del centro galáctico las partes más externas del brazo se denominan brazo del cisne por ello a menudo se denomina brazo de ruler su el brazo de sagitario es uno de los dos más largos de la galaxia junto con el brazo de ruler su extremo más cercano a la barra está conectado al extremo de la propia barra el brazo de sagitario es bastante denso se encuentra entre el brazo de centauro y el brazo de orión cerca de la constelación de sagitario la parte del brazo que emerge de la barra central se denomina brazo de sagitario mientras que la parte más externa se denomina brazo de carina varios objetos estelares son visibles en el brazo de sagitario la nebulosa de la laguna también conocida como m8 se encuentra unos 4000 años luz de distancia en un punto de la constelación de sagitario donde este tipo de objetos se encuentran en gran número se trata de la región más rica de la vía láctea ya que está orientada hacia el centro de la galaxia las nubes de polvo se encuentran casi siempre en el plano galáctico la nebulosa de la laguna está asociada a un cúmulo abierto las nebulosas que son zonas de formación estelar suelen ir acompañadas de cúmulos de estrellas jóvenes y brillantes este cúmulo abierto contiene unas 40 estrellas de magnitud 8 a 13 este brillo excita los átomos de la nebulosa haciéndola visible m8 también contiene varios glóbulos de bock nubes oscuras de gas denso y polvo en las que se forman estrellas la nebulosa trífida también conocida como m20 debe su nombre a su característica forma tripartita se cree que se encuentra a unos 4000 años luz de distancia con prismáticos la parte brillante de la nebulosa puede verse perfectamente en forma de mancha redonda las partes más oscuras que dividen la nebulosa en solapas se deben a la presencia de polvo y gas frío m16 la nebulosa del águila se encuentra en el borde de la constelación del escudo cerca de la constelación de la serpiente se estima que se encuentra unos 5.000 años luz de distancia dentro de la propia nebulosa hay una región oscura que se extiende desde el norte hacia el centro de la nebulosa el cúmulo asociado está formado por varias docenas de estrellas algunas de las cuales son débilmente visibles y de color rojo aunque se trata de una nebulosa en emisión presenta algunos rasgos reflectantes M11 el cúmulo del pato salvaje es el cúmulo abierto más rico del cielo está formado por casi 3.000 miembros y se encuentra a poco más de 6.000 años luz de distancia este cúmulo está tan poblado que la distancia entre las estrellas hacia el centro de este objeto es decenas de veces menor que la observada de media en la vía láctea las estrellas del cúmulo son relativamente jóvenes entre 200 y 250 millones de años vistas a través de un telescopio desde la tierra las estrellas parecen estar dispuestas en forma de V hasta el punto de que este magnífico cúmulo ha sido comparado con una bandada de patos salvajes de ahí su nombre la nebulosa omega también conocida como m17 es uno de los objetos difusos más contrastados del cielo con la ayuda de unos prismáticos se puede reconocer su región central en forma de uso que brilla no muy lejos de una hermosa estrella anaranjada las curvas luminosas de esta nebulosa sugieren que está formada por cantidades excepcionales de gas sin embargo la masa de esta nebulosa equivale a menos de mil soles no obstante es una de las nebulosas más imponentes de la vía láctea ya que se extiende a lo largo de casi 50 años luz la nebulosa omega ha dado lugar a uno de los cúmulos estelares más jóvenes conocidos con menos de un millón de años este cúmulo contiene un máximo de unas 35 estrellas pero el número total de estrellas de la nebulosa ronda el millar se trata de uno de los viveros estelares más fértiles de la vía láctea el brazo de orión es un brazo menor de la vía láctea es en este brazo donde se encuentra el sistema solar y por tanto la tierra cerca del borde inferior a unos 26.000 años luz del centro galáctico el brazo de orión se encuentra cerca de la constelación de orión entre el brazo de sagitario y el brazo de perseo se estima que tiene una longitud de 10.000 años luz y una anchura de 3.500 años luz el brazo de orión contiene varios objetos reconocidos la nebulosa de orión la nebulosa de orión es la más cercana a la tierra a 1300 años luz de distancia esta nebulosa difusa es el lugar de formación de numerosas estrellas e incluso de discos planetarios la nebulosa de orión es visible con prismáticos como una pequeña nube en medio de las estrellas de la espada de orión brilla con fluorescencia la radiación ultravioleta de las estrellas brillantes excita los átomos de gas que a su vez emiten luz el color emitido varía según el tipo de átomo el hidrógeno y el azufre emiten principalmente luz roja el oxígeno emite luz verde aunque nuestros ojos no distinguen bien los colores por la noche y todas las nebulosas suelen parecer grises al telescopio la nebulosa de orión es una excepción a la regla permite observar fácilmente los diferentes colores de una nebulosa también conocido como m45 el cúmulo de las pléyades es conocido desde el neolítico su aparición en el cielo matutino anunciaba la época de la cosecha se encuentra a 440 años luz de la tierra y aunque solo un pequeño número de estrellas son visibles a simple vista este cúmulo abierto contiene varios miles el cúmulo de las pléyades tiene 100 millones de años dentro de 200 o 300 millones de años es probable que se disperse por completo en la vía láctea debido a su baja densidad el origen del nombre pléyades procede de la mitología griega las pléyades son siete hermanas hijas de Atlas y Pleione sus nombres de pila y los de sus padres se dieron a las nueve estrellas más brillantes del cúmulo la nebulosa planetaria más conocida es la nebulosa del Lyra conocida como M57 está situada en la constelación de Lyra y es difícil de identificar debido a su escaso brillo superficial se encuentra unos 2.300 años luz de la Tierra y tiene entre 3.000 y 6.000 años de antigüedad el nombre de nebulosa planetaria proviene del hecho de que los primeros observadores confundían estos objetos con planetas debido a su forma circular en realidad se forman por la emisión de una envoltura de gas procedente de estrellas en una fase avanzada de su evolución su forma característica le ha valido también el sobrenombre de nebulosa anular la región interior del anillo emite rayos ultravioleta lo que le confiere un aspecto más oscuro las regiones centrales emiten tonalidades azul verdosas procedentes del oxígeno doblemente ionizado las regiones exteriores del anillo aparecen rojas la estrella situada en el centro es una enana blanca ligeramente mayor que el sol con una magnitud aparente de 14,8 la nebulosa Dunbel o M27 está situada en la constelación de la zorrita con telescopios de aficionados sencillos y pequeños es posible distinguir su forma de anillo de campana tiene dos lóbulos luminosos se trata de una estructura bipolar que puede encontrarse en otras nebulosas planetarias pero rara vez es tan pronunciada las nebulosas planetarias se diluyen en el espacio a una velocidad de varias decenas de kilómetros por segundo por tanto no son visibles durante más de unos pocos miles de años hay muy pocas nebulosas de este tipo en la bóveda celeste la nebulosa Dunbel sigue siendo una de las más grandes del cielo porque está cerca de nosotros a menos de 1400 años luz y su edad hace que esté muy extendida la nebulosa del búho es una nebulosa planetaria situada a unos 2380 años luz también se la conoce como M97 se encuentra en la constelación de la osa mayor y tiene unos 6.000 años de antigüedad debe su nombre a su forma cilíndrica de toro que parece oblicuo cuando se observa desde la tierra los dos agujeros de los extremos menos ricos en materia se asemejan a los ojos de un búho aunque nuestra galaxia sigue siendo la que mejor conocemos la astronomía empieza a hacer que nuestro vecindario parezca menos extraño la galaxia de Andrómeda también conocida como la gran nebulosa de Andrómeda hasta que se reconoció su verdadera naturaleza en la década de 1920 es la mayor galaxia espiral en las proximidades de la Vía Láctea y el mayor miembro del grupo local se encuentra unos 2,5 millones de años luz del sol en dirección a la constelación septentrional de Andrómeda tiene 120.000 años luz de diámetro y el doble de masa que la Vía Láctea sin embargo su dinámica y composición son similares en su centro hay un cúmulo estelar compacto con una estructura doble la galaxia de Andrómeda es una de las pocas galaxias que pueden verse a simple vista en el hemisferio norte desde la Tierra es uno de los objetos más grandes del cielo y contiene alrededor de mil billones de estrellas se cree que se formó hace menos de 3.000 millones de años cuando la Tierra ya existía y es el resultado de una colisión entre otras dos galaxias una primera galaxia ya presente fue golpeada por una segunda cuatro veces más pequeña que la primera hace 4.000 millones de años esta colisión hizo que las dos galaxias se fusionaran dando lugar a la galaxia de Andrómeda hace entre 1.800 y 3.000 millones de años al igual que nuestra Vía Láctea la galaxia de Andrómeda es una galaxia espiral gigante rodeada de compañeras más pequeñas hay unos 460 cúmulos globulares asociados a la galaxia de Andrómeda Mayall 2 también conocido como G1 es el más masivo y también el más brillante del grupo local contiene varios millones de estrellas de distintas generaciones una veintena de galaxias enanas orbitan alrededor de la galaxia de Andrómeda la más masiva es la galaxia Triangulum M32 una galaxia enana elíptica que sigue siendo visible en el borde del disco de la galaxia de Andrómeda a pesar de ser muy discreta parece ser la fuente de perturbaciones morfológicas dentro de la galaxia de Andrómeda M33 o galaxia del triángulo es el tercer objeto más grande del grupo local es pequeña en comparación con las galaxias de la Vía Láctea y Andrómeda ya que sólo contiene 40.000 millones de estrellas sus brazos espirales están bien desarrollados y resultan espectaculares vistos de frente posee inmensos tentáculos de gas frío que se extienden mucho más allá del disco visible por lo que es difícil dar un valor preciso del diámetro de la galaxia del triángulo su distancia a la Tierra también es incierta y se estima entre 2,5 y 3 millones de años luz en definitiva se encuentra apenas más lejos de nosotros que la galaxia de Andrómeda aunque a simple vista parezca mucho más lejana a lo largo de sus brazos hay numerosas regiones de gas ionizado un lugar privilegiado para la formación de estrellas la mayor de estas nebulosas la nebulosa del triángulo lleva el número NGC 604 es 6.000 veces más brillante que la nebulosa de Orión y se extiende a lo largo de 1.500 años luz se trata de una nebulosa de emisión su gas está ionizado por un cúmulo de estrellas masivas situado en su núcleo dentro de la nebulosa del triángulo hay unas 200 estrellas repartidas en al menos dos cúmulos la galaxia enana del gran perro es la galaxia conocida de cualquier clase más cercana a la Vía Láctea ya que la galaxia espiral más próxima es la galaxia de Andrómeda se encuentra a 42.000 años luz del centro galáctico y a unos 25.000 años luz de nuestro sistema solar está habitada por mil millones de estrellas lo que equivale al 1% de la Vía Láctea las fuerzas de marea de la Vía Láctea están desgarrando actualmente la galaxia del gran perro el centro está relativamente degradado con un largo filamento de estrellas que se arrastra detrás formando un anillo de la Vía Láctea de la Vía Láctea de la Vía Láctea de la Vía Láctea Situado cerca del grupo Eridan el cúmulo del horno contiene unas 58 galaxias la más brillante del cúmulo es NGC 1427A una galaxia irregular atraviesa el cúmulo a una velocidad relativa de unos 600 kilómetros por segundo el cúmulo del horno contiene cuatro veces menos galaxias que el cúmulo de Virgo pero es aproximadamente el doble de denso la interacción de NGC 1427A con su entorno favorece la formación de estrellas y confiere al cúmulo su característica forma arqueada el cúmulo de Eridan es un cúmulo de galaxias cuyo centro se encuentra unos 75 millones de años luz de la Tierra está situado en la constelación de Eridan contiene unas 200 galaxias de las cuales un 30% son elípticas o lenticulares y un 70% espirales o irregulares esta galaxia espiral barrada se encuentra a unos 69 millones de años luz de la Tierra es conocida por su centro luminoso y su estructura de brazos espirales bien desarrollada la mayoría de las barras estelares son imperceptibles como ocurre en nuestra Vía Láctea pero la barra estelar de NGC 1300 es espectacular además esta barra desempeña un papel importante en la evolución de la galaxia ya que aumenta la formación de estrellas en su interior el propio núcleo de NGC 1300 presenta una pequeña espiral sinuosa que se extiende a lo largo de unos 3.300 años luz este fenómeno se debe a que esta galaxia espiral posee una imponente barra central situada a unos 65 millones de años luz de la Tierra esta galaxia espiral destaca por su disco claramente visible con brazos espirales y una barra central se la ha descrito como una gran galaxia espiral sus brazos espirales se extienden claramente alrededor de la galaxia y pueden verse a una buena distancia del núcleo NGC 1232 se encuentra en la constelación de Eridan se trata de uno de los cúmulos de galaxias más masivos del supercúmulo hidracentauro situado a unos 220 millones de años luz de la Tierra contiene varias galaxias brillantes así como cúmulos de gas caliente y materia oscura su masa ronda las 10 elevado a 15 masas solares también se le conoce como cúmulo del gobernante se encuentra cerca del gran atractor aunque está relativamente cerca de nosotros y es visible se encuentra en lo que se conoce como la zona de evasión un área cercana al plano galáctico de la vía láctea que en consecuencia es difícil de observar por tanto el cúmulo está oculto por el polvo interestelar Abel 3627 se encuentra en la constelación del regente esta constelación que ha visto modificados sus límites no alberga ninguna estrella alfa ni beta que pueden encontrarse en asterismos vecinos la estrella más brillante de esta constelación es gamma 2 de magnitud 4 el cúmulo del regente contiene dos nebulosas interesantes NGC 6164-6165 y Shapley 1 NGC 6164-6165 se refiere a dos lóbulos de la nebulosa en emisión el gas de la nebulosa ha sido expulsado por la estrella situada en su centro esta estrella es la fuente de su energía la estrella es relativamente joven entre 3 y 4 millones de años es unas 40 veces más masiva que el sol Shapley 1 es una nebulosa planetaria que describe un círculo casi perfecto se encuentra a unos 4.900 años luz de la tierra su magnitud es de 12,6 la enana blanca situada en su centro tiene una magnitud de 14 NGC 4696 es una galaxia elíptica gigante del cúmulo de galaxias centauros que forma parte del supercúmulo hidra centauros es conocida por su núcleo activo que produce chorros de materia de alta energía es la mayor galaxia del cúmulo de centauro está rodeada por varias galaxias elípticas enanas filamentos de polvo rodean el centro de la inmensa galaxia estos filamentos se enrollan en espiral alrededor de un posible agujero negro supermasivo esta galaxia espiral barrada se encuentra en la constelación de centauri a unos 13 millones de años luz de la tierra es conocida como una de las galaxias más brillantes de la región en NGC 4945 se han descubierto dos supernovas la supernova SN 2005 AF de tipo 2 y la SN 2011 J de tipo 2P se cree que NGC 4945 pertenece al grupo centaurusa este grupo de al menos ocho galaxias se encuentra en la constelación del centauro galaxia lenticular activa de tipo Seifert situada en la constelación del centauro a más de 200 millones de años luz de la tierra es conocida por su núcleo activo que produce rayos X y ondas de radio de alta energía hasta mediados del siglo XX los científicos pensaban que las galaxias eran objetos relativamente silenciosos en 1943 el astrónomo Carl Kinan Seifert descubrió la existencia de fenómenos sorprendentes en el interior de los núcleos de ciertas galaxias como la emisión elevada y anormal de ondas de radio la emisión de luz azul desde las regiones centrales y las variaciones de luminosidad desde entonces se ha demostrado que los núcleos de distintos tipos de galaxias son activos desde entonces se les ha dado nombres para distinguirlas se trata de radiogalaxias galaxias Markarian galaxias Seifert Quásares y objetos BL LACERTAE Hoy en día se acepta que todas ellas son manifestaciones de objetos pertenecientes a una misma familia los núcleos galácticos activos o AGN Se cree que la fuerza motriz de estos núcleos galácticos activos es un agujero negro con una masa de entre 100 millones y 1000 millones de masas solares IC4329 es la galaxia más brillante del grupo de galaxias IC4329 Este grupo cuenta con al menos 25 miembros Se caracteriza por contener un gran número de vastas galaxias Situada a unos 28 millones de años luz de la Tierra esta galaxia es famosa por su forma de disco aplanado con una protuberancia central evidente parecida a un sombrero mexicano Aunque es más pequeña que nuestra Vía Láctea esta galaxia también conocida como M104 es extremadamente masiva Se cree que contiene un billón de estrellas y más de 100.000 cúmulos globulares Desde la Tierra podemos ver esta galaxia casi de perfil ya que su eje de rotación está inclinado 84 grados respecto a nuestra línea de visión Esto nos permite ver el inmenso disco de polvo que la divide en dos Este objeto es uno de los más fotogénicos del universo Tiene 50.000 años luz de diámetro y una masa equivalente a 800.000 millones de masas solares La luz difusa emitida por la protuberancia central se debe a miles de millones de estrellas antiguas y cúmulos globulares El grupo escultor es el cúmulo de galaxias más cercano al grupo local Este grupo de galaxias está situado cerca del borde del supercúmulo del pavo real indio y contiene varias galaxias importantes como la galaxia espiral NGC 253 Estos objetos celestes son importantes porque nos permiten comprender mejor la estructura y la evolución del supercúmulo del pavo real indio así como del universo en su conjunto La galaxia escultor también conocida como NGC 253 es una galaxia espiral intermedia situada a unos 10 millones de años luz en la constelación del escultor Esta galaxia tiene una elevada proporción de estrellas recién nacidas Es el miembro más masivo del grupo escultor Se cree que su núcleo contiene un agujero negro con una masa equivalente a unos 5 millones de masas solares Esta galaxia puede verse con unos simples prismáticos cuando el cielo está libre de contaminación lumínica ya que es una de las galaxias más brillantes del cielo después de la galaxia de Andrómeda La galaxia enana escultor y la galaxia irregular NGC 55 aunque presentes en la constelación del escultor pertenecen ambas al grupo local NGC 1316 también conocida como Fornax A es una galaxia elíptica gigante situada a unos 61 millones de años luz de la Tierra Es famosa por su actividad de fusión galáctica y su intensa fuente de radiación de rayos X El supercúmulo de la Niaquea alberga miles de millones de estrellas entre ellas se encuentra Sirio con una magnitud de 1,5 Sirio es la estrella más brillante del cielo brilla 25 veces más que el sol aunque algunas estrellas brillan miles de veces más De hecho es por su proximidad por lo que Sirio nos parece tan brillante Es la quinta estrella más cercana a la Tierra En la antigüedad Sirio tenía una importancia especial ya que su regreso al cielo al amanecer anunciaba la crecida del Nilo crucial para la agricultura Canopus es una estrella supergigante 71 veces mayor que el sol Se encuentra a unos 310 años luz Es la estrella más brillante de la constelación de Carina y la segunda más brillante del cielo nocturno después de Sirio Su magnitud es menos 0,74 Como no tiene masa suficiente para convertirse en supernova es probable que se convierta en una enana blanca En la Vía Láctea hay 200.000 millones de estrellas pero solo las que están cerca del sistema solar pueden verse a simple vista La más cercana es Alpha Centauri Se trata de una estrella compleja formada por tres astros Las dos mayores forman una hermosa estrella doble a 4,37 años luz del sistema solar Su tamaño y color son similares a los del Sol Están acompañadas por Próxima Centauri una estrella débil y diminuta de apenas una vez y media el tamaño de Júpiter se encuentra más cerca de nosotros que las otras dos a 4,22 años luz Próxima Centauri ostenta el récord de proximidad al Sol Situada en la constelación de Lyra Vega es la estrella más brillante de este grupo observada desde la Tierra es la quinta estrella más brillante del cielo se encuentra relativamente cerca del Sol a poco más de 25 años luz debido a su gran luminosidad Vega ha sido objeto de numerosos estudios por parte de los astrónomos y ha desempeñado un papel importante en los descubrimientos astronómicos por ejemplo fue la primera estrella fuera del Sol en ser fotografiada y su espectro medido presenta un disco de polvo centrado en la estrella probablemente el resultado de colisiones entre objetos en un disco de escombros similar al cinturón de Kuiper del sistema solar en la constelación de Orión brilla una estrella supergigante roja variable conocida como Videlius se encuentra unos 500 años luz es una de las mayores estrellas conocidas si se situara en el centro del sistema solar su radio se extendería entre las órbitas de Marte y Júpiter solía considerarse la octava estrella más brillante del cielo pero en 2019 una caída de su brillo la ha hecho descender hasta el puesto 21 una de las explicaciones de este fenómeno fue la formación de polvo delante de la estrella tras la eyección de una gran cantidad de gas en los años siguientes su luminosidad volvió a aumentar alcanzando casi el 87% de su brillo inicial Videlius irradia más que 100.000 soles juntos finalmente explotará en una supernova que podrá observarse fácilmente desde la Tierra a plena luz del día a nuestros ojos la aniaquea es una inmensa estructura cósmica situada en el universo observable que abarca nuestra galaxia la Vía Láctea así como miles de otras galaxias con un diámetro de unos 520 millones de años luz es una de las mayores estructuras conocidas del universo y sin embargo la aniaquea es sólo una pequeña parte del universo observable que contiene miles de millones de supercúmulos similares así como regiones de vacío intergaláctico el descubrimiento de la aniaquea ha permitido a los científicos comprender mejor la estructura a gran escala del universo y su evolución así como el lugar que ocupa nuestra galaxia en esta vasta extensión del espacio sin embargo este viaje está incompleto y aún quedan muchos secretos y misterios por descubrir hace un siglo los 100.000 años luz de diámetro de la vía láctea representaban el horizonte cósmico y desde nuestro planeta ya nos sentíamos infinitamente pequeños desde entonces los descubrimientos no han dejado de hacer retroceder este límite esta exploración del cosmos amplifica aún más el vértigo ante los abismos en los que estamos sumidos